Muy buenas tardes, noches, madrugadas, como siempre sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de los días martes, un encuentro con el arte y la cultura. Y como siempre tenemos nuestros invitados especiales, así que hoy día vamos a tener una persona multifacética, ya poquito a poquito lo iremos conociendo, se trata de Edu, Eduardo Vélez, más conocido como Edu, Edu nos ha dicho, pero vamos a leer un poquito sobre él para de esta manera pues tener el conocimiento de las personas porque lo vamos a tener aquí en pantalla. Pero antes, antes de eso quiero recordarles que nuestra programación después de terminar aquí en el Facebook Live va a hacer su vida a la plataforma de YouTube, así que ahí tendremos pues el programa para que lo puedan compartir con quien ustedes gusten y además darles las gracias a todas las personas que se van a ir conectando y que nos van a regalar también esos likes y por supuesto también que nos van a ayudar a compartir. Ya saben que entre más perfiles se compartan pues esta programación puede llegar a más personas y de esta manera pues podemos revivir lo que es nuestro arte y cultura y sobre todo dar a conocer en el exterior nuestras costumbres, raíces, cultura, etcétera, de lo que tiene que ver pues con nuestra tierra, Manaví y Ecuador, por supuesto. Bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a dar inicio y vamos a dar lectura, hacer un poquito de resumen de lo que es Eduardo Vélez. Es un artista que ha experimentado desde la figuración hacia lo abstracto y el viaje mítico. Su obra actual logra una intensa conceptual que le dan un estilo propio indiscutible. Dice que su pintura al inicio fue abstracta, informal y casual. Luego se inclinó por los colores ocres y sepia, incorporando materiales reciclables no artísticos. Es una tercera etapa, en una tercera etapa realizó abstractos neofigurativos sobre la naturaleza produciendo laberintos cromáticos en ritmo visual. Así que, bueno, tiene unas exposiciones individuales que ha hecho desde el año 1984 hasta el año 2005. O sea que vamos a tener un personaje realmente que hoy día nos vamos a ir con un gran aprendizaje y conocimiento como siempre, pues estos programas son los que nos llevan a profundizarnos y sobre todo a amar el arte. Exposiciones colectivas tiene también desde el año 1982 hasta el 2014. Bueno, por aquí podemos leer algo rápido porque realmente tiene una extensa biografía sobre su arte. Dice, en la Unión Soviética de los Estados Unidos Latinoamericanos, eso fue en el año 1982. Por aquí tenemos en el 83 en Moscú, de los estudiantes extranjeros, en el 97. Galería Rincón Folclórico, en el 98. En la Plazoleta Azúa, en Manta. Por aquí tenemos en el 2000 en Salinas. En el 2002 en la Plazoleta Azúa, también de Manta. Tenemos en el 2014 en el Museo de Puerto Viejo de Archivos Históricos Individual. Ha ido en la Unión Soviética también en la ciudad Viniccia, Ucrania. También en el 87 en el Colegio de Arte Tohagi. En el 90, Plazoleta Azúa de Manta. En el 98, Banco Central del Ecuador. Bueno, realmente si nos ponemos a leer todo, todo lo que conlleva a Eduardo Vélez, pues no nos alcanzaría realmente el tiempo. Vamos a ver si encontramos por aquí también. Bueno, él es de Manta, de Manta. Ya nos va a decir también un poquito sobre su vida. Tiene sus estudios realizados en la escuela Jorge Washington de Manta, en la secundaria por el Colegio Nacional 5 de Junio. Es bachiller físico-matemático, de químico-biólogo, estudios superiores. Tiene de idiomas en Rusia, psicología, sociología y arte en la Universidad Estatal de Guayaquil. Sus experiencias laborales, pues tiene en la Universidad Estatal, cargo gestor cultural general por tres años. Departamento de investigación, escuela de sociología. El cargo de investigador también que duró tres años. Y en el Colegio Tohagi de Manta, también fue profesor de Historia del Arte por un tiempo de dos años. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro invitado. También recordarle que sus mensajes no serán leídos, pero ya saben que son reflejados aquí en pantalla. Bienvenido, Eduardo Vélez, pues más conocido como Edu. A ver, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, buenas noches para todas las personas que se encuentran en el exterior, que en Europa, pues ya tienen también la noche. Así que, pues bienvenido aquí a un encuentro con el arte y la cultura. Un saludo especial para todos. Es grato poder compartir un momento de cultura con cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias. Dime, dime. Me alegra mucho, Viviana, por tu entrevista. Es hermoso difundir la cultura a la gente que la necesita. Exactamente, al contrario, los agradecidos, los quienes hacemos Montuvia de Manaví, somos nosotros, el hecho de que hayas aceptado pues hoy día estar con nosotros. Como decimos, este es un programa donde nos vamos a enriquecernos de conocimiento y qué mejor, tener pues a un gestor cultural como eres tú. Bueno, seguimos aquí con los mensajes que nos seguimos colocando de esta manera, así que muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, vamos a empezar. Quiero, por favor, antes de empezar con tu parte artística, que nos cuentes, Eduardo, Edu, Edu, como te gusta, creo que más te llamen, Edu. Edu, ¿cómo fue su niñez? Es para conocer no solamente al artista, sino que también al otro personaje, a esa persona que a lo mejor solamente te conoce tus amigos cercanos, conoce tus familiares, pero que muchas veces cuando vemos al artista, al que lleva ese arte, a la cultura, en un escenario o en cualquier evento o en una exposición o lo que sea, conocemos a la persona a la que a lo mejor tenemos esa admiración, pero no conocemos al otro, al otro Eduardo Vélez. Así que quiero que nos hagas un resumen un poquito de cómo fue tu niñez, tu adolescencia, ese crecimiento con tus padres, de dónde te viene también un poquito seguramente has sido lector desde niño. Bueno, quiero que nos hagas un resumen, algo de ti. Bueno, yo nací en Manta, cerca de la iglesia de Tarqui. Estuve hasta los seis años y de ahí nos pasamos, nos cambiamos al barrio Miraflores de Tarqui. Y de ahí viví casi toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Una infancia muy sana, muy agradable. Porque en esa época no había celular, creo que somos una época de oro nosotros realmente. No había nada de esas cosas, los amigos eran verdaderos, no eran solo por internet, sino que simplemente compartíamos con los niños, que jugábamos ahí y aprendíamos y nos desarrollábamos. Y teníamos cualidades y muchos valores, nos educaron con muchos valores. Cosas que se están perdiendo ahora, que es muy triste ver cómo se pierden los valores y hay más antivalores. No habían esos vicios que hay ahora, una vida muy sana. Orgulloso de haber nacido en esa época. Agradezco a Dios y a la vida que me puso en esa época. Una época hermosa. Mi familia fue tranquila, fui estudioso desde niño, fui siempre becado. Lo mismo en el colegio. Era un niño muy tranquilo, poco inquieto, muy tranquilo. Muy pensante, observador, analítico. Toda la vida he sido así. Y creo que sigo igual, sigo siendo ese niño. Dentro de mí sí tengo ese niño. Porque ese niño nunca se muere dentro de las personas, siempre sigue vivo dentro de nosotros. Lo que sucede es que el cuerpo va tomando mayor madurez, pero la mente siempre tiene que ser un equilibrio entre la niñez, la adolescencia y la madurez. Exactamente. Por cambiar de época, de niño uno quiere ser joven, de joven quiere ser adulto, y de adulto ya no quiere ser viejo. Ya rechaza la vejez como algo desagradable. Para mí es muy agradable la vejez. No estoy viejo todavía, pero voy a esos caminos y todos vamos a llegar ahí. Y creo que debemos de respetar mucho a nuestros mayores. No sé qué presidente, sí lo sé, pero no quiero nombrar qué presidente que dijo que ya no había trabajo para los mayores de edad. Y la sociedad está encajada en eso. Yo creo que tenemos que saber aprovechar la sabiduría de los ancianos, de los mayores, de los adultos mayores, como hacen en Japón. Japón es un país de mucha inteligencia que a los mayores lo respetan y lo valoran. Y hay así algunos países en el mundo que valoran mucho a sus mayores. Ahora se está perdiendo eso en nuestros medios. Yo tuve una infancia normal, una infancia muy feliz. Me siento y soy un adulto feliz. No tengo problema con nadie ni con nada, no le debo nada a nadie. Y nadie me debe a mí nada. Más bien yo le debo al mundo dar algo de mí, de los pocos que he aprendido, para compartirlo. Eso es todo lo que podría hacer en mi infancia. Desde niño dibujaba, dibujaba desde los 3, 4 años. Es algo innato en mí. Pues cuando estaba en el colegio, en la escuela, mis cuadernos aparecían libros con figuras. Porque yo a todos los cuadernos les hacía figuras, imágenes. Incluso los profesores, como en el colegio me vieron que era muy destacado en el dibujo. Los que estudiaban ingeniería me pedían que les ayudara cuando tenían mucho trabajo con los planos. No sé, tenían demasiado exceso de trabajo. Entonces no tenían tiempo. Me pedían que yo les ayudara y me pagaban por ese trabajo. A los compañeros les hacía, en la escuela, los muñequitos, los precolombinos. Yo les dibujaba en historia, geografía. Y en el colegio las anatomías. Todo lo que era biología, células, huesos. Y yo cobraba por eso. Eso me ayudaba a mí. Pues bien. Entonces ya tenía todo lo que veía. Mar, insectos, flores, mar, océano, todo el planeta. Entonces creo que me fui enamorando del planeta a través de las visualizaciones, de las figuras, del dibujo. Una especie de conversación, de diálogo muy hermoso con el planeta. Y hasta ahora lo hago. Sí, eso es muy importante, sobre todo ese roce, como dices tú, de la naturaleza, Eduardo. Y muchísimas gracias, de verdad, por ese aporte que nos está dando. Porque aprendemos a conocer, como decíamos, a Eduardo Vélez. En este momento al artista ya vamos a entrar en esa materia. Y mientras tú nos vas comentando, pues nuestra imaginación también se va recreando. Y te vamos viendo en esa niñez, en esa adolescencia, mientras tú estabas, como dices tú, haciendo tus dibujitos. Lo que más te fascinaba y a lo mejor es lo que más tenías contigo dentro de ti. Sin a lo mejor saber que a futuro ibas a ser también un gran pintor. Sobre todo gestor cultural de nuestra tierra, Manavita, de nuestro bello Ecuador, que lo ha ido llevando hacia otras fronteras. Que eso también es muy importante de saber que nuestra gente emprende en ese vuelo, ese viaje. Pues tú has estado en otros países dando a conocer también lo nuestro. Y para que aprendan a conocer, que muchas veces no tienen esa integración de saber de otras culturas. Pero sin embargo, pues tú lo has sabido llevar muy bien. Háblanos un poquito, Eduardo. Vámonos a entrarnos un poquito ya más en el tema del arte. Tú, tengo entendido que eres escritor, poeta, un artista plástico, psicólogo. ¿Qué más nos puedes aportar de ti para saber? Bueno, yo pienso que soy un hombre que siempre anda en la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría. Y de compartir ese conocimiento con todos, sin egoísmo, sin vanidad. Porque pienso que cada vez que estudiamos y profundizamos más un tema, nos volvemos más ignorantes. Porque descubrimos que hay mucho más por aprender y que conocer. Entonces tomamos conciencia de nuestra gran ignorancia, de nuestro gran desconocimiento. De toda esa información que tiene la humanidad, que tiene el planeta, que tiene el cosmos, el macrocosmo, el microcosmo. Y el universo y el multiverso. Y más allá de eso, porque hay mundos paralelos, universos paralelos y multiversos paralelos. Entonces imagínate la dimensión que tiene todo, todo el infinito. Y nosotros, ¿qué somos? Una pequeña partícula. Nada más. ¿Y por qué tenemos que creernos tanto si no somos nada? Y también somos muchos al mismo tiempo. Somos muchos cuando tomamos conciencia de que no somos nada. Y somos nada cuando no tomamos conciencia de que somos muchos. No es un trabalengua, es la realidad. Entonces suceden cosas y fenómenos que alteran nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Pero ahí están los valores que nos enseñaron nuestros padres. Por eso yo te dije al principio, nací en una época hermosa. Y agradezco la vida. Los que nacimos en los años 50, 60, 70, hasta los 90, creo que es la mejor época de haber nacido. Yo sé que todas las épocas son hermosas. Pero es en la época donde más se hizo descubrimiento. En el siglo XX es donde más descubrimientos se hicieron, donde los científicos desarrollaron más. Y donde el arte, por primera ocasión, y creo que va a ser por única ocasión, hizo más de 25 estilos. Cada estilo en el arte ha durado un siglo, dos siglos y tres siglos. Cuando hablamos de los estilos en el arte, y si tú estudias el arte, la historia del arte, te vas a dar cuenta que un estilo ha durado muchos siglos, años. Y en cambio nosotros en el siglo XX, en un solo siglo, empezando de los años 50 en adelante, se hicieron descubrimientos de los estilos. Creatividad, tremenda creatividad de los científicos, de los artistas, que pudieron descubrir muchos estilos en el arte, como el body art, el land art, el optical art, el pop art, el cubismo, cubismo analítico, cubismo sintético con su derivado. El impresionismo, el post-impresionismo, el neo-impresionismo, son cuestiones increíbles. El surrealismo, el realismo mágico, el arte knife, el arte optical art, bueno, todos los estilos. Te puedo nombrar 30 estilos, que nunca en la historia se dieron. Pero en esta ocasión, en el siglo XX, a partir de los años 40, 50, empezaron a crearse una infinidad de estilos, obviamente inspirados de los estilos anteriores. De los maestros impresionistas, porque fueron cuatro los maestros que causaron ese gran desarrollo de todos los estilos. Incluso la pintura abstracta, la abstracta neofigurativa, la abstracción informal, casual, el abstraccionismo geométrico. Entonces, si podemos hablar de todos los estilos, nos quedamos boquiabiertos de saber tantos estilos en el siglo XX y en poquísimos años. Cuando pasaron siglos para que hubiera, de los estilos que sucedieron, el realismo, el estilo naturalista, duraron siglos. La época, Miguel Ángel Bonarroti, Rafael Sanzio, que hablamos de un estilo renovador. Sin embargo, ese estilo duró hasta 200 años en toda Europa. Perdona que te interrumpa, Edu, ¿qué crees tú que pasó con esos artistas del siglo XX? Al cambio, que es poco los años de diferencia, ¿no? ¿Tú qué crees que pasó con esos artistas? Bueno, yo creo que hubo mucha influencia de los artistas anteriores. De alguna manera hubo más libertades, más independencia. La industria se desarrolló más, la tecnología se desarrolló más. Y eso permitió que hubiera una mayor fluidez de la creatividad del ser humano. Porque hay épocas en que quedaron estancadas. La capacidad intelectual, como en la época del opulentismo, por el siglo XII, quedó estancada la cultura. Y luego surge en el siglo XIII, ya empezando al XIV, surge los grandes pintores italianos. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Rafael Sanzio, Miguel Ángel Bonarroti, Poticelli. Todos esos grandes pintores del Renacimiento. Es el renacer de las nuevas artes después de los purantismos. En arquitectura, en escultura. Pero en el siglo XX fue una fluidez terrible. Yo creo que tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico, científico y el desarrollo social y económico del mundo. Mira tú que en la Segunda Guerra Mundial se estancó también todo el desarrollo científico y cultural. Bueno, el científico se agitó un poco por las cuestiones bélicas, ¿no? Pero se desvió del desarrollo social, político, económico y científico a favor del ser humano para desarrollarse lo bélico, que no es nada beneficioso para la humanidad. Pero sin embargo, las artes siguieron peleando. Y muchos artistas fueron marginados por los movimientos sociales que había en el socialismo. Quería acoger y llevarse a los mejores artistas rusos y encasillarlo allá con un movimiento socialista. Con que hagan las esculturas que vuelvan a retroceder en el desarrollo artístico. Que no haya nuevo ismo. El ismo es la ruptura como establecido para crear nuevos estilos en el arte. Un ismo significa romper con las normas establecidas para crear nuevos estilos en el arte. Entonces, cuando Vasily Kandinsky, ruso, y otros artistas rusos, fueron atraídos por la revolución rusa para que vayan a trabajar allá, le dieron buenos cargos. Pero lo estaban sometiendo a que hicieran lo que ellos querían a favor de la revolución y no lo que los artistas necesitaban hacer o lo que los artistas sentían. A un artista no lo puedes limitar. El arte no puede ser encasillada, es evolutiva, se transforma. Y es libre, exacto. Entonces, estos políticos, lastimosamente, los políticos como que no van de la mano con nosotros los artistas. Los políticos quieren encasillar a los artistas a beneficio de ellos, de su desarrollo social. Que en verdad no hay ningún desarrollo social. Lo que hay es una manipulación social. Mientras que el artista es libre, es libre pensador. Tiene un pensamiento universal, lleno de bondades, de construcción y no de destrucción. De buenas propuestas. El artista siempre, el verdadero artista, no los falsos artistas que también los hay. El verdadero artista es el que está pensando en conservar la naturaleza, en proteger la naturaleza, en desarrollar la naturaleza, en darle un servicio a la sociedad, en brindarle amor a todo ser que existe en el planeta. Y no en destruir el planeta, en bombardearlo, en eliminar, en hacer guerra, en explotar, en mostrar su poder. Eso no es la verdad. Eso es una gran falsedad que las, los grandes élites del poder bélico y del poder económico causan daño a este planeta. Lo que nos está sucediendo ahora con la pandemia, fácil decirlo. Hay muchas teorías, y yo no quiero mencionar ninguna porque no tengo la certeza, y ahora están prohibidos de que uno tenga la libertad de hablar. Hasta eso nos están quitando. Ya el agua nos venden en botella, ya no es libre tomar, ya el aire pronto nos van a vender también. Todo está contaminado. Entonces el artista tiene una condición humana, el artista tiene una obligación de protestar contra las cosas que no están correctas en el planeta. Esa es la obligación de todo artista, no solamente del pintor, del escultor, del arquitecto, del músico, de todos los artistas y de todos los ciudadanos del mundo. Porque tenemos derecho como ciudadanos del mundo, y mucho más como artistas, que somos seres más pensantes, y que tenemos ese don de manifestar las cosas a través de las letras, a través de las palabras, a través de la danza, a través de la música, y a través de los colores, y de las composiciones, de todas las artes. Entonces eso es fundamental en lo que hay. Eduardo, tú, bueno, sabemos que eres una persona que ha estado muy involucrada en el tema cultural, que siempre, pues, ha tratado de llevarlo a realmente a donde debe de ir, ¿no? Sobre todo enfocar a lo que es la niñez, la adolescencia, y por qué no también, pues, a las personas adultas, porque también, pues, el arte y la cultura no hay edad, ¿no? Nunca es tarde tampoco para agarrar un libro y ponerse a leer, no necesariamente tiene que ser un niño que recién está aprendiendo a desenvolverse con el abecedario, sino que también un adulto, pues, puede tranquilamente hacerse lector, aunque si antes no lo ha hecho, pues, lo puede hacer en este momento, en el momento que desee. ¿Tú qué piensas que debemos de hacer nosotros? Vamos a hablar en, enfocarnos en el tema ecuatoriano, ¿no? Por ejemplo, tú nos estabas diciendo hace un momento que en el tema político al artista lo hacen como a un lado, ¿no? O sea, que no le dan realmente ese valor, esa importancia a todo lo que tiene que ver con el arte, y sobre todo también con la cultura, porque este programa, pues, estamos siempre en la defensa del arte y la cultura y dando a conocer también, pues, de nuestros artistas que son desconocidos hasta para nosotros mismos. Por ejemplo, hoy día estamos aprendiendo a conocer a Edu, un artista, pues, que a lo mejor un sector lo conoce, pero nosotros al mismo que hemos estado como migrantes, pues, pues, no tenemos el conocimiento de tu existencia. Pero para eso están estos programas, ¿no? Para sacarlos, digamos, a la luz, aunque tú ya con todo ese reportario que traes ya no necesitas, pero sí para nosotros, para aprenderte a conocer, ¿no? La persona que por primera vez estamos viendo. ¿Qué crees tú que se debería de hacer? Sería enfocarse, trabajar en conjunto tanto el pueblo ecuatoriano con el tema de la cultura, o sea, de lo que llevan los ministros de cultura, ¿no? No sé si es que a lo mejor les falta un poco de acercamiento más con los gestores culturales o con las personas que tienen ese enfoque, por ejemplo, un poeta, un escritor, o que a veces muchos que están en el anonimato, ¿no?, que no son conocidos, y a veces que se les da solamente relevancia a las personas que han escalado un poquito de peldaño, pero no al resto. ¿Qué crees que se puede hacer eso? Sería de esa unión, esa fuerza entre los pueblos, las ciudades, en conjunto trabajar con el gobierno que lleva el tema de cultura, o quisiera que tú nos enfoques un poquito más sobre eso. ¿Cómo se debe de hacer eso? Viviana, en primer lugar, te quiero decir, basado en la oportunidad de que se le da la oportunidad, que tiene más fama. No es así, Viviana, es falso. Permíteme que te corrija eso. Aquí no le dan oportunidad en el país a los que tienen más capacidades, le dan oportunidad a los que tienen menos capacidades, porque los políticos quieren tener títeres, no quieren tener intelectuales. Porque un intelectual le va a discutir, un intelectual le va a impedir a que ellos hagan lo que le da la gana. Pero un títero lo manejan fácil, obedecen, son obedientes. En cambio, el intelectual, el hombre capaz, el hombre que tiene ideas positivas para la sociedad, para el desarrollo social, para cuidar y proteger al planeta, para cuidar a nuestros niños, protegerlos del mundo corrupto, para desarrollar los valores y que le va a discutir, a eso no lo quieren. Yo he estado involucrado también en la política, he sido asesor político varias veces. Pero cada vez que yo quiero asesorar positivamente, no lo permiten o no hacen caso. Solamente te utilizan para que le hagan los discursos, porque no saben ni siquiera hablar, ni siquiera manejan un discurso. Los que llegan al CUER generalmente son gente que tienen dinero, porque todos lo hacen con dinero. Son gente corrupta. Pocos son, poquísimas excepciones de gente correcta. Pero parece que confunden lo correcto con lo corrupto. Entonces, no te ponen a gente que verdaderamente tienen valores, a gente que verdaderamente tienen conocimiento. Ahí te equivocaste. Ponen a gente que lo pueden manipular y titretear. Yo como no tengo ningún reparo, porque no quiero que nadie me dé empleo, ni que nadie me dé trabajo, ni que me den oportunidades, hay mucha gente que pelea por un partido, pelea por un líder político. Discuten de los activalores, quieren los valores, quieren la justicia, pero son falsos también porque quieren ese cargo y puestos. No quieren realmente el cambio. Quieren ese cambio de ellos, el cambio económico de ellos. No les interesa el cambio de la humanidad. Están deshumanizados. Es muy difícil, muy difícil de que esta gente cambie. Este es un proceso histórico largo. Es un proceso de futuro largo. Y esto ha sido un proceso histórico también muy largo. Viene dándose desde la época de que apareció el ser humano. El egoísmo, la prepotencia, la viveza criolla, el oportunismo. Eso no se debe dar. Los líderes políticos que deben de ir son líderes que deben de ir preparados, prepararse para manejar la parte política, social, económica. Deben de ser intelectuales. Gente que sepan de la historia de nuestro planeta, de la historia de nuestro mundo, del desarrollo social, de la necesidad de nuestro pueblo. Nos prometen cosas que después de campaña no quieren cumplirlas. Y se contradicen. Estamos viendo claro lo que está pasando en la política. Entonces difícilmente van a llamar a Eduardo Vélez. Como Eduardo Vélez no es la ambebota, me van a dar atrás a ellos para que le den un cargo. Entonces es imposible que yo tenga un cargo dirigiendo un espacio. Estoy seguro que estoy en mayor capacidad que cualquiera de esos pelafustanes que están por ahí dirigiendo espacios culturales y políticos. Pero lastimosamente no me van a dar la oportunidad. Una porque no soy la ambebota. Y otra porque yo voy a ser una persona que les va a discutir y les va a decir no, señor, eso no va. Eso no es correcto porque lo que yo hago tiene que ser bien para mí y bien para los demás. Yo le enseñaba a mi hija y me decía, papi, ¿cómo yo sé que las cosas las hago bien o mal, mi hijita? Porque usted tiene que pensar, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, ¿es bueno para los demás? Sí. ¿Es bueno para mí? No. ¿Entonces lo debe hacer? No. Claro que no, porque le va a hacer daño a usted. ¿Lo que yo voy a hacer es bueno para mí? Sí. ¿Y es bueno para los demás? No. ¿Entonces lo debe hacer? No, porque me va a hacer bien para mí, pero le hago daño a los demás. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Que lo que yo hago sea bueno para mí y bueno para los demás. Así de sencillo. ¿Eso acaso es difícil de entenderlo? No es difícil de entenderlo. No es difícil. Somos egoísticos y egoístas, mezquinos y miserables. El ser humano está tan, da mucha pena. Yo creo que si existieran los seres extraterrestres y no vengan nosotros, van a decir, esos seres primitivos ni los tomemos en cuenta. Ese planeta debe desaparecer. No el planeta, sino los seres esos que habitan ahí. Es muy penoso decirlo. Oiga, las hormigas son más valiosas que nosotros. Las hormigas construyen, equilibran la naturaleza y nosotros destruimos la naturaleza. Contaminamos la naturaleza. Nos contaminamos entre nosotros mismos para vender más medicina y crear vacunas. Por favor. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Yo no aspiro a ningún cargo, nunca me lo van a dar. Ya lo sé. Nunca lo va a tener. Así mismo. Entonces es difícil. Es muy complicado llevar todo el problema. Y hay veces que reconocemos. Es un aporte a la sociedad. Hablando, comunicándome. Ojalá haya más oportunidades como esta para comunicarme. Seguro que sí. Y hay veces que nosotros mismos reconocemos nuestra culpa. Porque nosotros nos ponemos allí donde están. Y luego, como tú dices, se olvidan de las promesas que hacen. Y sobre todo con el tema de arte y cultura, que es muy importante para que no se pierda. Porque esta generación de ahora se están atribuyendo, como siquiera, otras culturas de otros países. Ya no escuchan nuestra música nata, sino que ya vienen con la bachata, vienen con otros ritmos que el reggaetón. O sea, no aprecian realmente lo nuestro. Como por ejemplo, un pasillo, un San Juanito, un Yaraví, ¿no? Como lo hacían en nuestra época de nuestros padres, bisabuelos, tatarabuelos. Porque eso realmente era lo que daba la nostalgia. Yo creo que hasta nos hacían como más unidos, más familiares, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que a lo mejor la tecnología también pues va... En parte lo vemos positivo y en parte pues nos va destruyendo porque nos va quitando cosas que... Porque por medio de la tecnología pues estamos conectados con todo el mundo. Entonces tú te vas a donde te sientes cómodo, donde te sientes bien, ¿no? Y eso yo creo que es lo que está pasando también ahora con esta generación que está existiendo. Vámonos ahora... Otra pregunta, porque te hice una corrección, no por molestarte ni incomodarte, sino que tú también lo sabes. Y obviamente como periodista tú tratas de que yo diga las cosas como deben de ser, las ubique. Y gracias por darme la oportunidad de ubicar eso. Pero cuando me preguntan qué se debe hacer para el arte, ahí está la respuesta, ¿no? Que yo te digo, cambiar a los entes que están representando a los artistas, que no son representativos. Por favor, que cojan a verdaderos artistas y lo pongan ahí. ¿Cómo pueden poner de ministro de finanza, de economía, no sé qué, o de trabajo, a una persona que es ingeniero, arquitecto? Deben de poner a un administrador de empresa, deben de poner para el ministro de economía a un economista. ¿Cómo pueden poner de profesor de matemática a un médico? Por favor. Siendo yo multifacético y sabiendo un poco de todo, sin embargo yo creo que deben de poner ahí un especialista. Entonces por eso que estamos equivocados. Ponemos a la gente por amistades, por compromiso político, por cuota política, pero no lo ponemos porque queremos un verdadero cambio para el país. No lo ponemos porque queremos transformar el arte. Las grandes civilizaciones, ¿por qué se las conocen? No es por la política, se la conoce por el arte. Cuando hablamos de la maravillosa pirámide de Egipto, ¿por qué hablamos de Egipto? Por sus maravillosas pirámides, por sus pinturas, por su escultura, de Mesopotamia, la gran Mesopotamia. ¿Por qué hablamos? Por sus grandes esculturas, su palacio, sus jardines colgantes. ¿Por qué hablamos de Grecia? Por toda su belleza en arquitectura, en pintura. ¿Por qué hablamos de nuestros aborígenes? Por lo que construyeron ellos, por lo que hicieron sus figuras precolombinas, mal llamadas precolombinas, porque figuras propias de nuestra tierra. ¿Qué tenemos que decirle precolombinas? Si colombinas van a afectarnos acá, en vez de beneficiarnos. Eso, yo creo que muchas veces me quedo contigo. Eduardo, estamos hablando un poquito así sobre todo. Además que colombinas, soy italiano. Engajamos un poquito de todo y es bueno estos programas, porque realmente sacamos a flote lo que está a lo mejor sucediendo en esta actualidad, lo que sucedió en el siglo pasado, los valores que muchos también se han perdido de nuestra generación, digamos ya de los hijos nuestros en adelante, se pierde porque ya no hay el respeto. Ya, por ejemplo, tú al profesor ya no le guardas el respeto como antes. Antes ibas y tenías que aprender sí o sí, pero ahora yo creo que el alumno es el que más está, grita más que el profesor. Entonces, pues, no hay esa educación. También date cuenta que los valores se han perdido también de los hijos hacia los padres. Ya se ha perdido también mucho el respeto. Yo creo que también tiene que ver, como te decía hace un momento, el tema de la tecnología, ¿no? Porque es que aquí tú vives en un mundo y hay cosas positivas que realmente las debes de tomar para el beneficio tuyo como ser humano, pero hay otras que de vuelta nos afectan como seres humanos, ¿no? Dentro de lo que es la tecnología. Eduardo, hemos hablado un poquito de los pintores, de cómo se llama, de, bueno, de todos los que hemos estado hablando. ¿Qué nos puedes decir tú también de Guayasamín? Guayasamín es un referente muy importante de nuestra tierra ecuatoriana como pintor. Lo que tú dijiste ante los valores y lo demás, y que a los profesores no los respetan a los padres, es verdad, en parte. Pero también en parte son culpables los padres y los profesores, porque yo he sido profesor muchos años y jamás a un alumno me faltaba el respeto. Es decir, gánate el respeto de ellos. ¿Y cómo te ganas el respeto de ellos? Respetándolos, escuchándolos, tolerándolos hasta cierto punto. Y después los ubicas en su espacio. Porque a mí me ha tocado alumnos dificilísimos. Yo los he tolerado, los busqué en su espacio, les he hecho tomar conciencia de la realidad. Y entonces me gané el respeto de ellos. Me gané la confianza. Me contaban sus problemas, yo los ayudaba. Pero también hay profesores que no merecen ser profesores. Son profesores cualquiera. Maestro no es cualquiera. Una cosa es ser profesor cualquiera. Porque para ser profesor, hasta hace 40 años atrás, hasta compraban los puestos. Y si lo último me queda de profesor, me meto de profesor aunque sea. O sea, como que era la última rueda del coche. Me decían que sea y compro el puesto, pago. Y pagaban ahí a los que mandaban los puestos y chao. Y entonces son gente que no estaban empoderados de una profesión de maestro, de verdadero profesor, de un verdadero maestro. Entonces, ¿qué sucede? Que no sabía ni siquiera hacerse respetar de los alumnos. No respetaban a los alumnos ellos mismos. Yo conozco a muchos profesores que no respetan a sus alumnas. Tienen sexo con sus alumnas. Tienen sexo con sus alumnos porque son hasta homosexuales. Y como cuota de pasarlo de año, le piden eso. Entonces, por favor, es una cuestión de ética, de valores, de cultura. Eso es lo que se ha perdido. El alumno sabe con quién se mete y sabe a quién se le carga. Dice el refrán, el muerto sabe a quién se le hace pesado. Yo no he tenido esos problemas jamás. Y en dos ocasiones que se presentaron esos problemas, yo supe manejarlo. Supe ubicarlo en su espacio. Y tuvieron que pedirme disculpas. Y yo ya lo había disculpado desde el principio porque entiendo que a veces no es culpa del muchacho, sino de nosotros mismos. Cuando me educamos mal a nuestros hijos, somos consentidores, permisivos de todo. Justificativos con nosotros. Estamos fregados. Vamos a tener malos hijos. Yo no tengo malos hijos. Gracias a la vida. Tengo cuatro hijos y mis hijos son correctos. Y el día que hacen las cosas incorrectas, yo lo dejo ahí. Ahí vaya para allá. Ahí no más. Otro día, cuando usted me da con hablar correctamente a su padre, ahí podemos conversarlo. Ahora no. No distancio. Y no le hablo hasta que me llame, me pide disculpas, me diga, bueno, papá, la verdad que yo sé que me equivoqué. Esa es la forma de educar al hijo. Ahora, educar, y como te dije anteriormente, no es solamente, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Es lo espiritual. Es la sabiduría. El conocimiento es uno, la sabiduría es otra. La gente confunde sabiduría con conocimiento. Tendríamos que hacer muchos programas para darte una explicación de todas esas cosas. Esa es la diferencia. Educar es una cosa, informar es otra. Lo que nos hacen es informar, no educar. El término educar viene del término educares, de la raíz latina, que significa de adentro hacia afuera. Pero la gente cree que educares de afuera se llama informar. Y hay muchos profesores informadores, pero no educadores. La gran diferencia. ¿Pero por qué? Porque permite que los gobiernos, los malos gobiernos, los malos gobernantes que hemos tenido, con ciertas, poquísimas decepciones, han permitido todo eso. Porque hay corrupción. ¿Cómo acabamos con la corrupción? ¿Cómo acabamos con la corrupción? Pues si ya no hay otra manera, yo creo que el humanismo, yo he sido del grupo internacional humanista, he pertenecido, pero creo que el humanismo se ha hecho alcahuete. Porque los delincuentes cargan armas y los honestos no podemos cargar armas. Y nos matan, y nos vamos a matar. Y lo perdonan, y salen a los tres días, salen de la cárcel. Jueces corruptos, políticos corruptos, no todos, hay excepciones. Al que le caiga el guante que se lo chante. Eso sí. Corruptos. Exactamente. Corruptos. Médicos héroes. Mentira. Algunos son. Pero mira cómo han saqueado los hospitales. Discúlpame. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo vivimos los artistas si no hay circulante? Todo el billete se lo han robado. Y súper robado. Y nos han dejado un deudado encima. Entonces, ¿cómo vivimos los artistas? De nada. Del aire. Si no hay dinero circulando en la ciudad, en el país, no hay comercio, no hay nada. Quebramos. ¿A dónde vamos a llegar? Mira esos asambleístas. Ni bien ponen un pie en asamblea y ya quieren robar carros de alta gama, de lujo. Por favor. Indiecitos que andaban en carrete, que los indiecitos son buenos. Mentira. ¿Qué indiecito bueno? La raza no tiene que ver con la honestidad y la transparencia. Negro, rubio, blanco, indio, gordito, panzón, flaquito, todo, todo. Bueno o malo. No tiene nada que ver con la honestidad y con los valores. No es robar. Es decir, es ser ocioso. Y son todos los contrarios esos indígenas, discúlpame. Con poquísimas excepciones. Así es. Pero eso, como te decía Eduardo hace un momento atrás, yo creo que nosotros, nosotros que somos los votantes, a veces pues, nos dejamos a lo mejor encaramelar, ¿no? Con las propuestas que a veces nos hacen y si no por lo que el vecino te dice, mire, es que este, le tiene que dar el voto a esta persona, no le deja a lo mejor por sí solo que vaya y decida, ¿no? sino que te va a hacer. Aquí no nos enseñaron a leer, es mentira, nos engañaron. Nos enseñaron a leer, a formar frases y oraciones, pero no nos enseñaron a leer. Enseñar a leer significa que tú aprendas a hacer análisis y síntesis de lo que lees. Así es. Que puedes hacer una, una escritura literaria. Nos enseñaron eso. Y los buenos profesores que enseñaban eso, los alumnos eran malos también, porque también hay alumnos malos, no todos son buenos. Tú vas a las universidades y la mayoría son vagos y sinvergüenza. Con el cuento ese de que trabaja en equipo, uno es el que trabaja y los demás el equipo gratis. Y pasan y sacan los títulos, se meten a la política, tienen los padrinos y llegan a los grandes poderes y no saben absolutamente nada. Absolutamente nada. Ah, sí, mi bueno. Eso tiene que... Para discutir sobre los temas. No soy economista, pero me atrevo a decir que cualquier economista puede discutir conmigo también. sobre esos temas. Creo que no lo sabe. Son vagos en la universidad. Es muy desesperoso. Yo también he sido en la universidad y son vagos la mayoría. Me da pena decirlo, pero es la gran verdad. Es una caguetería todo. Entonces, para que haya cambios verdaderos, hay que haber cambios radicales. Es muy penoso, Eduardo, todo lo que vivimos en temas... Porque hay que tomar en cuenta, hay veces que las personas dicen, no, es que de política no podemos hablar. Pero es que viene todo un... Política hacemos todos los días, hasta desde nuestra casa estamos haciendo política, ¿no? Entonces, todo viene un miedo. No quiere decir que aquí estamos hablando de política, de X partidos políticos. Estamos generalizando, estamos haciendo un análisis con Eduardo Vélez de todo lo que conlleva también. Porque viene de un nido del arte y la cultura, ¿no? Y eso yo creo que es lo que lo que debemos decir como embajadores culturales o defenderlo, ¿no? Defender lo nuestro, defender aquello que no nos han permitido a lo mejor sacar a flote. También hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando hay en nuestros hogares hijos que les gusta la lectura, que les gusta escribir, nuestros propios padres no nos dan ese apoyo. Entonces, desde allí viene también eso, ¿no? Cuando deben de apoyarte, de decir, pues mira, te voy a apoyar. Leer, pues, ¿qué libro quieres? ¿De qué autor? Esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay tampoco ese apoyo desde nuestros hogares. Y yo creo que desde ahí tiene que venir desde la raíz, desde el hogar, ¿no? Desde cuando el niño ya va a educarse fuera a una escuela o a un jardín de infantes, sino que tiene que venir desde la raíz que es desde el hogar. Inculcar al hijo a la gente. Así es. Mira, si no hablamos de la política, porque toda la política abarca a todo. Todo el país se mueve a través de la política, la economía, el desarrollo social. El arte está incluido dentro de eso. Y el arte, el artista tiene que hablar de todos los temas, no solamente del arte. Porque para que haya un cambio radical sobre la, para que mejoren las artes, tienes que cambiar el sistema político, el sistema social, el sistema económico. Si no, ¿cómo vamos? ¿De qué vivimos los artistas? ¿Acaso vivimos del aire? Los materiales del arte plástico son costosos. Una exposición es costosa, por favor. Y nadie compra cuadros. No van a ver si ni los mismos artistas ven la exposición. No hay ese apoyo. No hay ese apoyo y yo creo que eso es lo que hay que trabajar muchísimo. Si podemos, podemos hacer, qué sé yo, por ejemplo, la semana anterior tenía un invitado que está inculcando lo que es la lectura y me parece un tema muy importante también eso. y es real, o sea, se deben de hacer brigadas, no de lecturas, aunque sea comenzando desde los barrios. Y eso se lo está inculcando. Talleres políticos para formar una élite de políticos buena, realmente honesta, con valores, que vaya a trabajar para la sociedad, no para los bolsillos de ellos, ni para la familia de ellos, ni los amiguitos. Que vaya a trabajar realmente con una convicción clara de que va a haber un cambio social, lo cual va a producir un cambio cultural, un cambio económico. Y entonces, ¿de qué hablamos? Yo no te podría hablar de arte si no hablamos también de política, de sociedad y de cultura y de todo. Para algo estudié todo eso, sociología, politología, y he estado involucrado en todo. Pero lastimosamente se han hecho reuniones para verse el cambio, pero puro bla, bla, bla. A la hora de la verdad solamente dos presentaciones y chao para justificar y se acabó. Se le acabó la vieja. Y no son verdad, ya por eso no les creo a nadie, porque yo conozco, ya tengo tanta experiencia en estas cosas que ya sé que son puro bla, bla, bla. Cuando llegan al poder ni te conocen. Cuando estaban de campaña son amigos, hermanos del alma, te besan hasta se meten por los lodos, cogen niños mocositos, abrazan a la viejita sucia, pestoza, a los jóvenes. Pero no siquiera te toman en cuenta. Entonces, ¿cómo puedes hablar de arte si no hay nada? Están hablando de los artistas, pero ¿qué te pones? Que tienes que hacer un proyecto, una propuesta, otro proyecto, que tienes que agruparte, que tienes que hacerlo de acá. Tú haces el proyecto, todo eso es un trabajo a 10 gastos y los artistas estamos sin plata desde hace dos años, sin nada. Y luego haces el proyecto y se quedan con tu proyecto, porque te dicen, mira, no podemos, pero luego te lo toman, te lo quitas. Los califican a los amigos de ellos y tú quedas afuera. Por favor, ya vengo riéndome de esas cosas hace rato yo. Entonces, cuando hablan todos de la gente que es la ambebota, los artistas que son la ambebota, que no son verdaderos artistas para mí, ay, sí, que sí, estamos de acuerdo, señor, lo felicito. Ay, no, este ministro de Cultura, usted es lo máximo. Oye, ¿cómo puede ser lo máximo si ese ministro recién lo pusieron hace tres días? Y está convocando a esa reunión para justificarse porque no sabe dónde está parada. Todito eso, en Quito, cuando yo fui a una reunión, me pusieron a mí como dirigente de Guayaquil y de Manaví, me pusieron las dos dirigencias, yo fui, como soy Manava, Guayaco, yo digo, soy de Managua, Manaví, Guaya, no Managua, Nicaragua, sino Manaví, Guaya, yo soy Managua, de Managua, Nicaragua, no, Manaví, Guaya, porque siempre estaba viviendo entre Manaví y Guaya. Entonces, fui representante de las dos provincias con un grupo de artistas de Guayaquil y profesores. Oiga, los profesores no sabían ni qué hablar. Por favor, una carencia de cultura y vinieron los de las sierras, se las habían dado claro, ellos reciben, reciben, y digo la verdad, yo no tengo por qué mentir así, yo no soy regionalista, pero digo la verdad, los de las sierras siempre reciben dos, tres meses antes de la información y a nosotros nos envían una semana antes para que no hagamos nada. Ellos ya hacen propuestas y proyectos y ya van preparados. No es que son más inteligentes que los costeños, perdónenme, en todos los países del mundo y en todas las regiones hay gente inteligente y no tan inteligente. Así que no se trata de región la inteligencia, se trata de alimentación y de capacidades, no de región. Lucir como los más informados y quedar bien, pero como le fue un manténse patasalada que sí se informa y les discutió y quedaron en ridículos, pues entonces ahí se quedaron callados. Pero cuando le tocó hablar ya lo último con el ministro de Cultura que recién lo habían puesto tres días antes o una semana antes, empezaron toditos a felicitarlo. Entonces yo por último dije, bueno, yo tomo la palabra. Yo no puedo felicitarlo, señor ministro, en primer lugar, ni lo conozco. Nunca lo he visto en las artes, que está involucrado en arte. Yo no estoy contra usted porque usted no es culpable o en parte lo es, no lo sé. Pero lo que sí le digo es que yo no puedo felicitar porque usted no ha hecho nada. Está convocando una reunión y ojalá esto no sea un circo mal montado, que solamente para justificar se convocan a la reunión y después hacen una afanesca de todos los conocimientos que le damos a los artistas y no hacen la realidad que deben de hacer para solucionar los problemas y para desarrollar las artes. Yo no voy a entrar como payaso de circo a este mal circo. Así que me disculpo, no lo puedo felicitar y me voy. Muchas gracias. Y me fui. Y dicho y hecho, no hicieron nada. Fue en la época de Palacio, de presidente Palacio, Alfredo Palacio, que es mi amigo. Y ahora último conversé que le he escrito un libro, creo que es la caverna, el túnel, algo relacionado con la caverna de Platón, más o menos enfocado en eso, cómo es la política. Él me estaba diciendo, Edu, hermano, mientras yo fui vicepresidente, fue presidente, yo quería hacer algo por las artes, pero no me permitieron. El ministro de Finanza y de Economía no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay nada. ¿Cómo puede hacer? Yo no creo que todos los candidatos al presidente sean fallones o malos. Hay presidentes que quieren hacer, pero ellos están maniatados también por los ministros, por la asamblea, la bendita asamblea que tenemos 236 asambleístas cuando tenemos 24 provincias. Por favor, amiga, ¿de qué estamos hablando? Y llegan es a robar, no están derogando ninguna ley. Deben de eliminar la muerte cruzada y chavos y pongan un asambleísta por cada provincia, 24. ¿Para qué necesitamos tener 236 asambleístas con 6 asesores cada uno? Y esos asesores no valen para nada. Si un tipo está preparado en la política, no necesita de ningún asesor, disculpenme. Y si se ponen un asesor es para todo el grupo, no para 6 asesores para cada asambleísta. ¿Dónde van nuestros recursos? Y somos nosotros los que pagamos. Porque nos cobran impuestos, nos cobran el IVA, nos cobran el tanto por ciento. De eso tenemos que hablar los artistas, por favor. El artista tiene una obligación con la conciudadanía, con el país, y con el mundo entero de protestar contra la injusticia. Entonces ahora sí sabes que cortemos ese tema político y hablemos nada más que de arte, porque me da hasta vergüenza de esas cosas. Pues sí, ya justamente te iba a pedir a ver si nos puedes recitar uno de tus poemas, porque también sabemos que haces poesía. Así que... Bueno, ha estado muy interesante todo lo que nos ha aportado Eduardo, porque realmente pues nos vamos con ese conocimiento, nos enriquecemos de nuestra gente que lleva el arte, la cultura, pues en las venas, como lo haces tú y sobre todo con esa pasión, ¿no? Que yo creo que eso también pues lo agradecemos de todo corazón, la gente que estamos aquí conectada desde Montoya y Manaví. Así que si nos complaces y nos recitas por ahí un poema, pues te lo agradecemos muchísimo. Ya, yo me empodero de los temas, mi querida Viviana. Cuando lo digo, lo digo de corazón, de amor. Yo sí estoy luchando para que el planeta cambie, se transforme, el mundo cambie para que la gente sea honesta y no soy el único. Hay mucha gente como yo que existe aquí, que lucha por conservar este planeta que ya lo estamos destruyendo, que tenemos contaminada la capa de ozono, que estamos afectándonos cada vez y estamos recibiendo las respuestas del planeta, las quejas, los dolores del planeta, porque el planeta es un ser vivo que nos está diciendo, por favor, no me torturen más. Me están matando y se están matando ustedes mismos y el planeta no va a morir. El planeta se va a afectar, se va a enfermar, pero nos termina eliminándonos a nosotros con los maremotos, terremotos, tsunamis, temblores y todo lo demás, lo que estamos sufriendo. Insolaciones, pero ¿por qué? Porque nosotros estamos, entonces el planeta tiene que defenderse, es como nosotros tenemos el virus ahora, ¿verdad? Tenemos que defendernos, aplicar la contra, entonces el planeta tiene que aplicar la contra contra de estos seres que somos nosotros, otros seres, y eliminarnos. Qué pena decirlo y vergüenza, pero es la verdad, estamos dañando al planeta y somos necios, ya nos han advertido y seguimos dañando y contaminando al planeta, entonces tenemos que mejorar esta situación. Entonces, bueno, te voy a leer uno sobre el planeta y todo eso, Planeta Azul, se llama. Gracias. Somos una partícula minúscula en este jardín luminoso y oscuro del universo. Somos gigantes en el pensamiento y en la palabra. La naturaleza nos cobija, nos enseña, nos alimenta y nos da la vida. el sol, la luna, la tierra, el agua, el aire, el fuego, la lluvia, los mares, los ríos, las montañas, los árboles, las flores, las plantas, los animales y los insectos, los peces, los anfibios, los reptiles y todas las aves y todos los seres que habitan este hermoso planeta llamado Tierra, lleno de sabiduría, en especial el hombre, lleno de sabiduría, abundante de conocimiento, radiante de belleza infinita, pero carente de prudencia. Sí, el hombre y su conocimiento complicado, conflictivo, contradictorio, emocional, ingenuo, lleno de vanidad, de prepotencia y de falso orgullo, carente de equilibrio emocional, de solidaridad, de tolerancia y de humanismo, que construye y destruye a su antojo, sin importarle el futuro, sin pensar en sus hijos, nietos y en toda su generación venidera. Contamina la atmósfera, envenenan el aire que respiramos, destruye la naturaleza, la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas, propiciando su deterioro acelerado, desproporcionado, causando daño irreparable al planeta, contaminando los océanos, los mares, los ríos, los lagos, las llanudas. Las praderas y las montañas. Y a todos los seres que habitamos en él, los contaminan. Extinguiéndolos, exterminándolos sin piedad y, peor aún, matan a sus padres, hijos, hermanos, amigos y todos sus congéneros. Con su actitud paranoica y su violencia ilimitada, realizando guerras por intereses comerciales, territoriales, creando bacterias para mermar la raza humana y ahora hasta virus, inventando dogmas para confundir el corazón de la gente que tienen fe y sueñan con un mundo mejor. Manipulando la comunicación, construyendo grandes corporaciones y enormes imperios empresariales, engañando y fingiendo humanismo, solidaridad y honestidad. Manipulando la política, la economía, la cultura, la educación y la religión. Formando grandes fortunas y extremas pobrezas. Contaminando con su desecho todos los espacios de la tierra. Causando hambre y todo tipo de enfermedades contagiosas. Produciendo epidemias y pandemias para exterminar a la población. topándolos y intoxicándolos con drogas y con falsas promesas. Abusando y maltratando a todos los que le rodean y a todos los que existimos en el planeta. Enaulando pájaros, cortando árboles, cazando animales, matando ballenas. Nos quitan la vida, nos roban el alma, mutilan la esperanza. Por último, se inventaron la palabra medio ambiente. Creo que el motivo del término es porque ya destruyeron la otra mitad del ambiente. Por eso no hemos quedado con medio ambiente. Se inventaron esa palabra. Pero aún queda la esperanza. La esperanza para salvar al planeta que está en peligro de extinción. Para reivindicarnos con la naturaleza. La tierra tiene su propia raíz que es necesario remover y encontrar para decir nuestras cosas, para expresarnos con nuestra propia voz, con nuestro propio lenguaje, a través de las artes, de la literatura. Que surge de tierra profunda, germinando la semilla del conocimiento, de la verdad, de la justicia y del deber. Tenemos que golpear en el corazón de la gente para mostrar lo que el hombre hace contra el hombre y contra todos los seres que coexisten en este maravilloso planeta llamado tierra. Y peor aún, lo que hacen contra el mismo planeta que también es su hogar y su morada. Los seres humanos no podemos ser simples espectadores, por favor. Tenemos que ser actores, activadores, para salvar y rescatar a este mundo agonizante y devolverle la vida. Si no tenemos la fuerza de unir nuestras manos para salvar a todos los seres del mundo, la vida de todo lo que queda en este pequeño y gran planeta llamado tierra, si no tenemos el valor de tomar en nuestros brazos a los niños del mundo para protegerlos de la guerra, del hambre, de la violencia, de la miseria y de las drogas. Si no tenemos la voluntad de limpiar la tierra de todos los ejércitos y de todas las contaminaciones y de todos los egoísmos e injusticias, este planeta será extinguido. Si no tenemos la persistencia de imponer nuestro amor, nuestra bondad y nuestros valores, este mundo será devastado. los seres humanos no tenemos modo alguno de evadirnos de nuestra época, de nuestra realidad social, de nuestra conciencia. Tenemos un compromiso grande porque es la única oportunidad de vivir intensamente con dignidad y sabiduría para poder salvar nuestro hogar, este hermoso, maravilloso planeta azul llamado tierra. Un bonito mensaje, Eduardo, que encierra todo ese ramillete de versos del cual pues has compuesto ese grito desesperado de la Pachamama. Realmente pues lo que esto es la parte buena. Esto es la parte buena, por favor. Sé que es un poquito tedioso de pronto, pero este poema es muy bueno. Se llama Tú no eres lo que crees. Tú no eres lo que crees. Eres mucho más que eso. Eres una partícula divina hecho de polvo estelar. Eres un átomo de Dios. Tu origen no es terrenal. Te hizo como Él. Tienes su divinidad. Él es parte tuya y tú eres parte de Él. Nuestra verdadera patria son las estrellas. Conviene que tengas presente que una vez fuiste polvo estelar. Eres una criatura muy especial, casi perfecta. Eres un ser dual, 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 doble, dual. Nacido en el mundo del tiempo y del espacio infinito. Vive en la frontera, en un lugar sin espacio ni tiempo, a corta distancia de la presencia divina. Todos los días viajamos por las estrellas. Somos viajeros del tiempo. Venimos a aprender y a compartir. Venimos a aprender y a compartir y a tocar almas, a dar amor, a transformarnos, a partir sin apegos, sin dolor y sin miedo y en silencio. La naturaleza nos alimenta, nos protege. Estamos conectados con ella y con el universo infinito. Nuestra sabiduría no es interna. Perdón, nuestra sabiduría es interna. la despertamos con el silencio. El silencio vale más que las palabras. No conocemos el inmenso valor del silencio porque estamos repletos de palabras. Las palabras te confunden y te engañan. El silencio te despierta. No temas al silencio. Fue creado antes que las palabras. Una sonrisa vale más que mil palabras y casi tanto como el silencio. no te turbes cuando los acontecimientos sean complicados. Sitúate a favor del viento y deja que te lleve por la vida. Fluye con la naturaleza. Deja que tu espíritu se armonice. No hay cosa peor que arrojar el ancla en tu propio corazón. No busques a la vida porque entonces escapará de ti. Espérala con las manos en los bolsillos. la vida saldrá a tu encuentro. En la vida todo está ordenado aunque no lo parezca y llega cuando tiene que llegar. Somos voluntarios en esta vida. No estamos aquí por casualidad. Alguien siempre está detrás de nuestras conclusiones. los milagros son a diarios que pocas veces no puedes ver. Las cosas suceden si tú quieres que suceda. Solo va a suceder cosas buenas. No te precipites a través de la vida. Haz una pausa. Disfrútala con alegría. No espere tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la vida para disfrutarlo todo. Disfruta este día. Cada día tiene un nuevo amanecer. Siempre se entra el sol y hará crecer una planta en el desierto llena de frutas y de flores. Siempre hay una mariposa que nos brinda su belleza y habrá un pájaro cantándole a una flor o a una rosa. Siempre habrá un niño que nos mira con esperanza y a pesar de su tristeza nos regala una sonrisa. Hay que construir donde otros destruyen hablar de paz donde otros hacen la guerra hay que dar amor donde otros sienten el odio la belleza tiene muchas formas a veces invisible la naturaleza es sabia nos hace ver lo invisible nos toca con su presencia infinita y sublime inunda el corazón con su armonía logra despertar el alma la naturaleza ilumina el espíritu sabe compartir sabe llegar tú llevas su esencia por dentro aprende a escucharla protégela aprende a ser único con la naturaleza el ser humano como el universo se expande y crece evoluciona y se transforma se adapta y se enriquece sé lo que tú quieres ser eres hijo del universo eres una estrella la verdad la verdadera libertad es ser lo que tú quieres ser no lo que otros quieren que tú seas vive tu vida vive tu vida vive con quien te da paz y felicidad vive con quien te da libertad en la vida siempre hay que vivir con libertad aunque la libertad es una ilusión porque estamos conectados con cada una de las partículas de la naturaleza y del universo infinito el universo es mental todo es mente todo es una realidad perceptiva sustancial de la mente feliz es aquel que valora lo que tiene y vive la vida con alegría y con gratitud todos somos únicos y estamos llenos de bendiciones céntrate en lo que tienes y crearás abundancia el poder de la gratitud es enorme cuando agradece la vida te da más cosas da gracias por todo lo que tienes la vida siempre nos trata de acuerdo a la información vibratoria que le ofreces a diario vibra positivamente ser responsable de tu vibración habitual la gratitud genera una potente señal al universo y él llena tu vida de dicha y abundancia céntrate en todo lo maravilloso de la vida sé feliz por estar vivo vive con alegría y sencillez vive con quien te alegra la vida sé grato y el universo te hará llegar maravillosos regalos de manera permanente vive en armonía con el todo y con todos no discutas con nadie sé flexible y comprensivo en la vida siempre hay que servir a los demás para convertirnos en mejores personas abre tu vida con emoción contagiosa hacia lo positivo lo generoso lo noble lo gentil lo bondadoso descubrirá la magia de la felicidad la armonía la paz de tu alma de tu mente y de tu corazón luego sonríele a la vida por siempre sonríe siempre la felicidad no se compra no se vende tampoco está fuera la felicidad está depositada en la parte más maravillosa de tu mente y de tu corazón sácala disfruta de ella a cada instante comparte la felicidad sé feliz ahora y paseando gracias muchísimas gracias edu realmente como dije anteriormente es un lindo mensaje que deja un grito desesperado de todo lo que estaba ocurriendo con nuestro planeta tierra y es la realidad los seres humanos pues estamos destruyendo colaborando con la destrucción de lo maravilloso pues que la naturaleza nos ha dado bueno pues mi queridísimo eduardo ya estamos ya en la recta final ya llevamos una hora que realmente nos vamos nos vamos realmente con un gran aprendizaje con todo lo que tú nos has aportado hoy día sobre arte sobre cultura que no solamente hemos hablado de la cultura del arte ecuatoriano sino que también nos hemos ido hacia otras fronteras y antes de despedirnos por favor quisiera que me respondieras una pregunta que te hice antes que podemos decir de nuestro de nuestro pintor famoso que tenemos que es Guayasamín que también pues se expandió hacia otras fronteras sus cuadros algo un resumen pequeño que nos puedas tú decir ya para irnos despidiendo es una interesante pregunta en realidad aquí hay muchos pintores de gran valor de mucho valor como fue el maestro Guayasamín el maestro Kingman el maestro Mena Franco y muchos maestros que están vivos y otro que hace poco se murió aquí está un gran maestro que siempre lo he respetado yo y creo que de gran valor y que no se le ha reconocido no se le ha el reconocimiento que merece si lo han reconocido pero no el que merece Pedro Dávila un gran pintor el maestro que murió hace poco tiempo un maestro de la pintura abstracta que vivió en España Tabara Enrique Tabara que tiene una pintura que a muchos no les gustará de pronto porque piensan que el arte debe estar encasillada en lo figurativo son maestros abstractos neofigurativos son maestros surrealistas son otro tipo de maestros pues la pintura para no apartarme del tema la pintura de Guayasamín es una pintura expresionista basado en expresión del rostro no es que tiene que hacer un rostro como una fotografía no él desdibuja el rostro para captar el alma para fotografiar lo íntimo lo interno el alma del ser entonces viene y no solamente el alma bondadosa sino el alma que protesta contra la injusticia viene la era de la ira que pinta el maestro justamente el maestro Guayasamín Osvaldo Guayasamín la era de la ternura cuando está la madre con los niños abrazados con su hijo él tiene una de la era de la ternura que es mi siempre te recuerdo se llama está él abrazado con su madre con su cabeza inclinada en los hombros de la madre y la madre ahí mirándolo con la ternura y muchas expresiones de ternura de llanto de lágrimas de protesta entonces él tiene muchas eras en su pintura y una gran acogida pero sí creo que es un pintor muy valioso y fue un pintor muy audaz atrevido luchador un verdadero guerrero que recorrió todo Latinoamérica para que le reconocieran y que tuvo la gran fortuna de que uno de los Rockefeller que fue vicepresidente heredara lo de la mamá la mamá de los Rockefeller pues se hizo galerista que compró muchas obras de arte entre esos los jóvenes pintores de esa época que estaba Picasso Kandinsky Dalí todos esos grandes pintores del siglo XX de los años 30 en Europa ella le compró porque en ese tiempo eran baratos hizo después una gran colección y luego hizo una galería y su hijo Rockefeller no me acuerdo el nombre ahora creo que Roberto Robert Rockefeller que fue vicepresidente y que era un gran candidato porque la gente aquí como que tiene un paradigma un estigma mal formado de decir de que los millonarios son malos todos no señores de ellos debemos aprender cómo manejan su economía no todos los que tienen dinero son malas personas ni todos los pobres son buenas personas es un grave error que tiene la gente hay mucha gente que tiene dinero poca gente que tiene dinero pero que son excelentes personas como este Rockefeller que fue un buen vicepresidente y pudo haber sido el mejor presidente de los Estados Unidos no le permitieron porque él quería hacer las cosas bien como ha pasado en la escuela que ha habido candidatos a la presidencia que han querido hacer una buena presidencia no se lo han permitido entonces ese presidente se hostigó de la política corrupta manipuladora y se dedicó a lo que su madre había dejado las galerías y las artes y así conoció a Guayasamín con uno de sus representantes que lo mandó al Ecuador y a través de la embajada él preguntó sobre algún artista y trabajaba en la embajada un amigo de Guayasamín y le informó que Guayasamín era un buen pintor y le compró las primeras obras y le hizo hacer una exposición en Estados Unidos aunque Guayasamín era socialista y estaba contra el capitalismo sin embargo se sirvió el capitalismo para él subir como artista hay cosas contradictorias en los artistas también o sea a veces el artista no es tan sincero como creemos se lo identifica tanto se lo eleva tanto y no hay tal sinceridad ni tal calidad artística porque habría que analizar la calidad artística de cada pintor yo no soy crítico de arte estoy en contra de la crítica de arte yo soy analista del arte porque ser crítico es decir involucrarse en la parte íntima de un artista y ningún individuo puede involucrarse en la parte íntima del artista excepto el mismo artista entonces se puede decir analista del arte porque está haciendo un análisis del arte según su propia perspectiva no según la perspectiva del artista por favor es un término que debería corregirse en el arte entonces no puedo hacer ninguna crítica puedo hacer un análisis de decir la obra algunas obras de Guayas a mí me gustan otras no me agradan como las mías también algunas me gustan otras no me agradan y otras las he pintado sobre ese mismo obra y las he borrado porque son nuestros hijos las obras son nuestros hijos y son hijos queridos pero hay hijos que salen deformes y no funciona no es que yo soy griego y estoy botando los niños con deformidades no estoy hablando de las obras que no están concretas completas aunque Picasso dijo que ninguna obra está completa en el mundo porque uno cree que hasta ahí terminó y ahí la deja pero puedo continuarla haciendo y continúa la obra y la hacen más la hace la obra más mucho más rica le da más riqueza en cromatismo en composición en simetría en asimetría y en creatividad y en propuestas nuevas entonces eso es importante entonces no toda la obra de Guayas a mí para mí es valiosa para mí en mi criterio personal no dejo de respetarlo como maestro como un gran aporte de la cultura como un embajador de la cultura que fue en su época como un gran guerrero que luchó y recorrió toda Latinoamérica y que aprendió mucho y nos mostró mucho su lenguaje pictórico muy rico bello muy expresionista porque ese era su estilo el expresionismo no hablamos ahora del expresionismo de los estilos del arte bueno qué pena habría que hacer otro programa para hablar de todos los estilos del arte así es seguro Eduardo que nos vamos a tener más adelante ese pintor ha regalzado el nombre del Ecuador en todo el mundo y obviamente que es un artista un luchador un hombre del arte un maestro internacional mundial conocido reconocido y valorado pero no quiere decir que toda su pintura le va a gustar a todo el mundo no es obligación de que las pinturas del artista le guste a todo el mundo no por eso no deja de tener su valor y aquí hay un artista mucho más valioso posiblemente que no se le ha dado el reconocimiento adecuado porque todo esto también entra en la parte política no se olvide que Guayasamín pintaba a los príncipes a los reyes a ser amigo de los políticos y eso le dio también una gran oportunidad claro él era un tipo no todos los pintores son comerciantes yo si soy un medio comerciante pero no todos los pintores son comerciantes Guayasamín era un tipo muy entrador muy comerciante y muy hábil además que hizo reproducciones en cantidades y no todos los artistas hacen reproducciones ni hizo lo que él hizo esa casa del hombre que ha hecho muy hermosa dejó para la historia para la posteridad una gran obra y un gran mensaje a través de su pintura sus expresiones su forma su composición su cromatismo su simetría y su asimetría maravilloso maravilloso artista ojalá hayan más como él que si los hay pero ojalá salga mucho más todavía en la nueva generación no están Kingman como le dije están muchos pintores aquí que hay muchos pintores muy buenos excelentes artistas con otros valores con otras propuestas con otro lenguaje porque la pintura es un lenguaje renovador es una forma de expresarse de defender a nuestro mundo ¿qué sería el mundo sin pintura sin colores sin música sin alegría sin arquitectura pero no nos olvidemos que la gran arquitectura también trae mucho sufrimiento porque para construir las grandes pirámides cuántas personas se sacrificaron y murieron yo tengo un poema sobre eso los grandes conquistadores que hacían construir a la fuerza esclavizaban a la gente o sea tras una gran obra también hay grandes sufrimientos pero eso lo negamos en ese ramo solo vemos la belleza externa no estamos viendo todo el proceso de desarrollo para que se dé esa belleza a veces la belleza cuesta mucho y no hablo de las mujeres que sangran a los hombres o de los hombres que sangran a las mujeres para comprar cosas de lujo y vanidades banales hablo de la belleza arquitectónica eso cuesta los que construyeron los jardines colgantes de Babilonia murieron muchos aplastados fueron esclavizados y algunos que no que trabajaban por sueldo no todos eran esclavos los que trabajaban en las pirámides o en las jardines colgantes de Babilonia o en las construcciones de Grecia de Roma y de los grandes imperios que ha habido a través de la historia no todos eran estados algunos eran obreros que trabajaban porque eran gente pobre que necesitaban ganar y comer sometidos por las mafias políticas que siempre las hay y por las otras mafias que son menos peligrosas que las políticas eso sí bueno pues mi querido Eduardo el arte no solo es arte belleza estética no hay políticas del arte sociología del arte filosofía del arte pedagogía del arte andragogía del arte psicología del arte historia del arte perdóneme pero la gente desconoce pero ya con esto creo que algunos se van a informar y que busquen en internet en vez de estar buscando tonterías en el internet busquen cosas que los culturice y los eduque más porque resulta que aquí en Latinoamérica nos tienen con tontómetro en un banco mirando un televisor una pantalla como Bobo o nos tienen en el bus encerrado con música de todo volumen mientras que en Europa todo el mundo va leyendo un libro no hay música en los buses no hay tontómetros en los bancos hay información cultural ya del desarrollo cultural de los políticos de turno que permitan esos desarrollos que no los detengan que no hagan nada por la cultura pero que no lo detengan por lo menos eso ya es mucho pero además de no hacer nada de no hacer nada estos políticos detienen la cultura ahí estamos mal así es mi querido como Eduardo pues muchísimas gracias de verdad por todo este aporte me interesa que el planeta cambie me interesa que el mundo tome conciencia me interesa que el ciudadano común ecuatoriano latinoamericano y mundial tome conciencia porque somos ciudadanos del mundo cuando me preguntan donde es usted yo le digo yo soy ciudadano del mundo porque somos todos ciudadanos del mundo todos somos hermanos así es habitantes de este planeta y tenemos que cuidar el planeta cuidarnos entre nosotros mismos no andarnos eliminando matando metiendo presos hablando mal destruyendo a la humanidad criticando a los demás no analizando y que sea un análisis constructivo y no destructivo por eso yo estoy en contra de la crítica yo no estoy haciendo crítica estoy haciendo un análisis histórico de los procesos de desarrollo sociopolítico económico y cultural del mundo al que le quede el guante que se lo chante que pena pero yo solo el artista ha dicho Picasso no me interesa pero si puedo colaborar hablando de estos temas así mismo es pues muchísimas gracias de verdad por todo ese aporte que nos has dado nada de la parte política porque el programa es muy corto para mí para mí yo puedo seguir hablando de todas estas cosas vamos a volver vamos a volver en otro programa Eduardo pues a lo mejor podemos tener otro panelista también para que puedas también un poquito debatir porque a veces es necesario también estos debates siempre con el debido respeto con las personas que nos ayudan este tema de arte y cultura realmente pues hay que sacarlo hay que sacarlo que invita a alguien para debatir sobre los problemas de cultura de política cultural de filosofía de sociología del arte lo que tú quieras yo no estoy dispuesto para eso ahora voy a ver un amoroso que me pediste por ti se llama te amo te amo te amo sin saber como te amo porque no sé amar de otra manera te amo soñando que te amo te amo al despertar por vez primera te amo para vivir dentro de tu alma te amo para soñar y estar contigo te amo con ternura y toda calma te amo con la vida y con el alma gracias uno suspira yo creo que están suspirados las chicas y los chicos que nos están viendo en este programa que se han mantenido desde principios al final realmente es un agradecimiento pero si tú me das chance es un sonete es un doce dieciséis versos pues adelante 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 Eduardo adelante a mi ciudad que se levanta como un arco iris de luz y de quimera entre las olas del mar que se agiganta con la magnífica presencia de ser la primera a la ciudad de encanto y de grandeza rodeada de palmeras y de añoranza bañada con ternura y sutileza por la espuma del mar y esperanza a ti Manta te canto por vez primera para poder navegar sobre tus olas y volar una cometa en primavera sin permitir jamás que estés a solas quiero verte rodeada de mucha gente gentil alegre y bondadosa que te amen con el alma y con la mente por ser magnífica y muy hermosa que tus playas y tu mar lleno de peces y de arena se calienten con el sol en el ocaso y se escuche el canto de sirena en el horizonte eterno de tu abrazo quiero verte crecer como has crecido en el sendero correcto y seguro quiero verte vivir como has vivido caminando hacia un espléndido futuro fue escrita en 1967 1977 bravísimo qué lindo soneto sobre todo porque el soneto trae consigo la musicalidad y eso realmente llega más yo creo que cuando se está leyendo porque te vas y cuatro sonetos amantes precioso soneto amantes y estoy escribiendo a Puerto Viejo dos sonetos emeralda dos a Guayaquil dos y voy a empezar a escribir sonetos para cada ciudad por lo menos dos de cada 24 sonetos amantes esa es mi propuesta bueno cuando toque el Carmen me avisa cuando toque el Carmen me avisa por favor bueno pues mi queridísimo Edu de verdad que nos quedamos con ganas de más por aquí nos están diciendo que faltaría un segundo conversatorio es verdad nos quedamos con muchísimas ganas pero ya saben que el tiempo también nos apremia y las personas que están en Europa pues también tienen que descansar ya tienen ya las 11 12 de la noche si no me equivoco 11 por favor 1 hora y 18 1 hora y 18 de todas maneras de verdad que nos vamos con un gran aprendizaje queridísimo Eduardo porque como te dices tú tú aquí no has estado para criticar sino para dar un análisis y de ese análisis aprendemos aprendemos muchísimo y nos falta nos falta de verdad mucho todavía por escarbar digamos de lo que tiene que ver con nuestro arte y cultura pero ya ya más adelante tendremos otro otro programa más que te vamos a invitar y vamos pues a enfocarnos ya no hablar a lo mejor de temas culturales o de arte que tiene que ver con el extranjero sino que nos vamos a enfocar a nuestra provincia de Manaví que eso también es muy importante para nosotros como Manaví perfecto Viviana muy agradable no, de verdad que nos vamos con un gran sabor tus palabras de despedida por favor para todas las personas que nos han estado acompañando hoy día aquí en este programa un encuentro con el arte y la cultura muchas gracias muchas gracias bueno lo que yo le podría decir simplemente que aprendamos a tomar las cosas de la mejor manera con calma que tratemos de ser mejor cada día que no nos preocupemos por cambiar a los demás sino que empecemos a cambiar nosotros mismos que cambiar a los demás es difícil cambiar el mundo es muy difícil pero para cambiar el mundo es fácil cuando empezamos a cambiar por nosotros mismos cambiemos nosotros cambiamos nuestro mundo interno no nuestro mundo externo el mundo interno hay que cambiar de esa manera conseguimos cambiar el mundo externo pero ese mundo interno para cambiarlo no es con palabras solamente es con silencio con meditación con aprendizaje pero más que el aprendizaje externo es el aprendizaje interno es decir meditar reflexionar sobre la vida reflexionar sobre uno mismo reflexionar sobre la paz sobre la construcción sobre la felicidad aprender a ser felices aún en un mundo complicado yo soy feliz en este mundo complicado disfruto de la vida disfruto de lo que me rodea disfruto con participo disfruto de tu presencia viviana y a través tuyo puedo disfrutar de la presencia de todos los que nos están viendo y lo mejor que le puedo decir es que vivan en hoy vivan cada día vivan en hoy no vivan del pasado porque si vive el pasado ya perdió de vivir el presente no sufran por el futuro porque el futuro todavía no ha llegado y si vive el futuro no vive en el presente pierde su espacio de vida lo único que existe ahora es el presente viva el ahora el pasado ya se fue el futuro no ha llegado el presente porque se llama presente es un regalo un regalo divino un regalo de la naturaleza de la vida ese que como dijo mi mejor filósofo de la existencia que se llama el cerdito que dice hoy 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 viva el hoy muchas gracias gracias por ese lindo consejo Eduardo de verdad que estamos eternamente agradecidos con todo esto que nos ha aportado hoy día hoy como siempre se dice nunca nos acostamos sin aprender algo nuevo en la vida y hoy día hemos aprendido mucho y sobre todo de ti muchas gracias muchas gracias que no me enorgullece ni me engrandece pero que golpea mi corazón y acaricia mi mente eso es más grande gracias la vanidad fuera no somos nada más que una pequeña partícula en el universo nada pero mucho también somos muchos somos gigantes también como dije en el primer poema gigantes somos maravillosos mágicos pero también somos complicados somos dual tenemos las dos cosas pero tenemos que equilibrar esas dos cosas en nuestra vida con nuestra familia con nuestra esposa con los esposos con los hijos con los padres con todos armonizarnos con la naturaleza mismo hasta con los politiqueros de turno no hay que pelearse con ellos hay que hacerles tomar conciencia yo no peleo con los politiqueros de turno no los achaco ni los critico les hago tomar conciencia que es muy diferente criticar y achacar a los politiqueros de turno o a los malos políticos no es ayudar es perjudicar porque los vuelve más orgullosos más petulantes más arrogantes y más indiferentes es mejor hacerles tomar conciencia como hacía con mis estudiantes cuando eran complicados les hacía tomar conciencia no me peleaba con ellos era flexible los escuchaba aprendamos a escuchar más que hablar yo quisiera que alguien me invite para entrevistarme en silencio para mí ese es un maestro el maestro del silencio se llama Lao Tse uno de mis mejores filósofos de la vida Lao Tse escribió un solo librito que lo obligaron se llama el Tao Te Ching y él es el maestro del silencio y todo lo que él enseñó fue en silencio sin palabras creemos nos engañamos nos auto engañamos que la palabra es lo que enseña no señores es el silencio estamos tan llenos de palabras como dije en mi segundo poema que no valoramos el silencio el silencio vale más que mil palabras y casi como una sonrisa gracias gracias por tu sonrisa Viviana gracias por tus palabras y gracias por el espacio que pasen bien gracias a todos los que nos escucharon y ojalá que sirva de algo que tomen conciencia que mi hora y 23 minutos mi hora y 23 minutos y 25 segundos que he dedicado no hayan sido en vano muchas gracias adiós hasta la próxima a los simbordas 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 a los simbordas